El poeta de la andariega, de Javier Villafañe, ilustrado por María Huernique. Romancillo del viejo ratón. Hay catorce lauchas en torno a un ratón. Viejo, rengo y ciego, pelado y rabón. Cuéntenos, abuelo, lo que le pasó. Y repite el cuento, que otra vez contó. Pito colorín, pito colorón, por una cocina me paseaba yo. Limpias las baldosas, fregado el fogón. No había en el suelo ni un gramo de arroz. La señora escoba, todo se llevó. Pito colorín, pito colorón. Dormida en un banco sobre un almohadón, una gata negra hacía ron ron. Cuando el gato duerme, pasea el ratón. Esto lo sabemos ustedes y yo. Pito colorín, pito colorón. Andaba esa noche del banco al fogón, con mi larga cola como un gran señor. Pito colorín, pito colorón. De pronto descubro que allá en un rincón, un trozo de queso, la escoba olvidó. Lo que no se barre, lo come el ratón. Esto lo sabemos ustedes y yo. Pito colorín, pito colorón, vuelo, me relamo, doy un mordiscón y en una trampera mi cola quedó. Pito colorín, pito colorón. Por comer deprisa, me quedé rabón. La laucha más laucha, pregunta el ratón. Y la gata negra, ¿no se despertó? Fue por un milagro que no me comió. Este cuento abuelo, sirve de lección. Pito colorín, pito colorón. El poeta de la andariega, de Javier Villafañe, ilustrado por María Huernique.